Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Aquí en Montevideo ya es de noche. Me impresionó mucho esta semana, y quiero hablar de ello, el Resiste, ese llamado monumento que pusieron en pie en Cali, un brazo alzado al cielo con un puño con el cartelito de Resiste, del cual desde abajo hizo una excelente cobertura, con cantidad de fotos realmente que ilustran lo que se vivió allí. Lo que quiero decir es que para mí no es un monumento, es un antimonumento, y quiero explicarlo un poco. Los monumentos son esas piezas donde hay un pie, ¿verdad? Una gran construcción, gris, aburrida, arriba un caballo, arriba del caballo encima un héroe de la patria, un conquistador, un macho o genocida en general, con sus armas. Ese es el típico monumento que además suele ser un monumento ecuestre, que está situado en una altura normalmente, en un monte, un montículo, para que se vea desde muchos lados, ¿verdad? Para que domine y que mire al resto del mundo desde arriba. Esos clásicos monumentos que son creación colonial, ¿verdad? Eso viene de Europa, de los conquistadores. Son monumentos coloniales y patriarcales, que ensalzan además, como dije, las hazañas, entre comillas, de un personaje que normalmente ha cometido atrocidades, violencias. Esos monumentos tienen un autor, ¿verdad? Una persona que lo diseñó, que se le pagó por eso, y que gana un buen dinero. Por ello, en general, son monumentos pagados por los estados, por los gobiernos, por los municipios. Y al cabo de unas generaciones, todo el mundo se olvida. ¿Quién es ese que está ahí? Y le dicen el nombre, pero no se sabe quién es. Muy pocos tienen que acercarse y mirar a la placa a ver de quién se trata. Todo lo contrario sucede con el resiste, ¿verdad? La comunidad es una construcción creada por una comunidad, por una comunidad en lucha. Como dijo una de las personas que trabajó en ello, este monumento se hizo desde abajo y por la gente de abajo. Es anónimo, no se sabe quién lo hizo, porque no lo hizo una persona, sino la comunidad. La comunidad donó materiales para hacerlos. Algunos comentan en la crónica periodística que un señor donó la iluminación, ¿verdad? Y las familias fueron llevando materiales, colores, trozos, fotos de los muertos, de los asesinados por el ESMAD. Y además, muchas personas trabajaron en ello. Fue una minga, 19 días para construirlo. Fue una minga de trabajo colectivo en el que cada uno, cada una ponía lo que sabía. Algunas personas que tienen experiencia como soldadores, como herreros, pues hicieron su trabajo. Otras personas que son artistas, pintores, que hicieron la decoración. Entonces fue una minga, una minga de saberes. Y esa maravilla de esa minga fue inaugurada hace un par de días, esta semana, en una fiesta comunitaria, con un enorme bullicio, donde había niños, niñas, donde había personas mayores, jóvenes. Estaban las primeras líneas. Me cuentan desde Medellín que, aparte de todas las primeras líneas que sabemos, la primera línea de los jóvenes, la primera línea de las madres, la primera línea de los sacerdotes. Ahora parece que también apareció una primera línea de militares retirados. Maravilla de la revuelta colombiana de estos días. Y este antimonumento, una de las personas dice, el puño cerrado es un corazón, ¿verdad? Entonces es un monumento corazón, un monumento que ilumina y que muestra la alegría multicolor de esa comunidad de Puerto Resistencia en Cali. Y esto me parece que es destacable. Yo estoy seguro que el ESMAD ya debe estar pensando cómo derribar esta construcción. Me imagino que la intentarán depredar en algún momento. Pero en todo caso, sobreviva o no sobreviva la revuelta, el valor que tiene esa construcción es que es una comunidad en lucha, en resistencia. No fue un decreto de un alcalde o de un gobernador que dijo, pongamos allí el monumento. Y esto me remite a que en Cali, 28 de abril, 28 de abril, hace 50 días, el día que comienza el paro, a las 5 de la madrugada, las comunidades MISAC derriban la estatua de Sebastián de Belaycas. Y no la derriban porque 20 activistas MISAC hayan decidido. Hubo una asamblea en la cual 58 autoridades de los pueblos MISAC, porque son tres sectores del pueblo MISAC, decidieron que ese señor era un genocida, era un asesino y un acaparador de tierras. Entonces, me parece que esta construcción, este antimonumento, nos muestra lo que somos capaces de hacer los de abajo, las y los de abajo, cuando nos ponemos las pilas, cuando nos ponemos con ganas de hacer cosas. Somos capaces de construir. Y esa construcción también simboliza el mundo nuevo, los mundos nuevos, porque nuestro mundo nuevo, como esa construcción, no es uniforme, tiene todos los colores del arco iris, tiene incluso los escudos de la resistencia. Entonces, en nuestro mundo caben muchos mundos, muchos colores. Y eso es la maravilla, la hermosura creativa de la revuelta. Quedémonos con esas imágenes que ustedes estarán viendo y quedémonos con esa comunidad, con ese pueblo, comunidad de Cali, tan golpeado por la represión, la de ahora y la de las historias, porque esto viene de muy atrás. Quedémonos con esa construcción, con esa alegría, con ese placer de ver cómo el pueblo, los pueblos, ahí hay afros, hay criollos, hay campesinos, hay indígenas, está toda la diversidad de Colombia, han sido capaces de construir esta maravilla que es, como dije, anónima, colectiva y comunitaria. que ya noies. Génesis. Gracias por ver el video.